Ganador de la Presea, Rangel Hidalgo, en este festival el año pasado. Y bueno, no caben palabras para describir toda su fama, su trascendencia y su reconocimiento internacional. World Praise Photo 2016, y por supuesto también nombrado fotógrafo del año de National Geographic, entre siete premios internacionales. Y bueno, no menos importante, nos acompaña Sergio Contreras Ochoa, presidente de Canirac, Delegación de Colima. Y también nos acompañan nuestros amigos de Hello Seahorse, artistas musicales que también participarán en el programa. Y bueno, quiero invitarlos a ver el siguiente video. Por tercer año consecutivo, Colima será sede del festival gratuito más grande de todo México. Festival Internacional del Volcán 2018. El centro de nuestra ciudad se transformará en el magno escenario de 230 eventos culturales en 10 grandes foros. Espectáculos de primer nivel con más de 2.000 artistas en escena, provenientes de distintas partes del mundo. Disfrutaremos 12 días de actividades culturales para todas las edades, conferencias de cine, presentaciones de libros y charlas literarias, música clásica y popular totalmente en vivo, fomento al turismo, gastronomía mexicana e internacional, impulso a la economía local y actividades deportivas. El corazón de Colima latirá más fuerte que nunca en el encuentro de las familias colimenses y de todos nuestros visitantes. Del 27 de abril al 8 de mayo, ven a Colima y vive el Festival Internacional del Volcán. Y en este momento cedemos la palabra a Héctor Inzúa García, Presidente Municipal de la Ciudad de Colima. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos. Quiero compartir con ustedes los escopos de los equipos que me llevaron a la idea. Me cambiaron a plantear la creación de este festival. Como ustedes saben, nuestra ciudad no ha estado exenta de tener problemas en los últimos años, sobre todo deriva del incremento de la actividad criminal y de una serie de malas noticias que han ocupado los primeros lugares de la prensa nacional y que también son uno de los principales motivos de preocupación y de interés en nuestra comunidad. En ese contexto, nosotros nos propusimos recuperar el espacio público, convocar a las personas de todos los rincones de nuestra ciudad, pero también empezar a contar esta otra parte de la historia de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Una ciudad que tiene una muy rica historia y que también su cultura, su gastronomía, su gente, pues tienen desde nuestro punto de vista mucho que ofrecer al país y al mundo. En ese contexto, nos propusimos crear el festival cultural gratuito más grande del país, una apuesta pues nada sencilla de alcanzar, sobre todo en un contexto en el que los apoyos para la realización de festivales y actividades culturales en México pues no son precisamente los más respaldados por los fondos públicos. De esta manera, nosotros pues hoy celebramos la realización de esta tercera edición en donde se han superado año con año las expectativas que nos hemos planteado y yo quisiera aprovechar la presencia de todos y de cada uno de ustedes para que nos ayuden a difundir esta importante actividad que está sucediendo en nuestra comunidad y que pues ha servido para promover el turismo, ha servido para generar, digamos, el encuentro de los ciudadanos en el principal espacio público de nuestra ciudad, que es el centro de Colima, y que también esto pues nos ha permitido contribuir a mejorar la economía de nuestra comunidad y también a presentar esta cara de los colimenses, que es pues la cara real, la cara de la gente amable, la cara de la gente talentosa, la cara de un pueblo que es pues muy rico en cultura, en tradición y que tiene mucho que ofrecer al país y al mundo. Bueno, pues agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y pues ceder el uso de la palabra a nuestro director del festival para que nos adelante los detalles de los festivales que se han visto. Muy bien, buen día a todos. Lo que voy a hacer de forma bastante rápida es una descripción de la edición. Empezaría por el festival más grande de México. Puede el festival gratuito más grande de México. Puede parecer quizás pretencioso, pero sabemos por qué dijimos eso. Tenemos un festival con más que 230 eventos, todos gratuitos, de alto nivel. Creo que todas las disciplinas artísticas, pero no solo ellas, están incluidas. Tenemos visitantes y artistas que nos visitan desde más que 13 países ese año. Así que creo que es un adjetivo que pusimos y que está bien sustentado. Bueno, una descripción muy rápida. Decirle que nuestro foro principal, que está en el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad, el Jardín Libertad, es donde tenemos los conciertos, digamos, de artistas más reconocidos. Pero tenemos muchos otros foros. Tan solo de música tenemos el foro Quintero, que es el foro que dedicamos a la música de tradición. El foro Núñez, que es el que se distingue por la música, digamos, de corte más popular. El foro Juárez, donde tenemos música rock, indie, jazz. Y bueno, también tenemos un foro dedicado totalmente al teatro, el foro Ayuntamiento. El foro Archivo, donde tenemos nuestras conferencias de conferencistas que vienen de varias partes del mundo. Pero también un seminario de científicos y expertos en el volcán de Colima y en otros volcanes, que cada año se reúnen ahí aprovechando este evento para charlar y dar sus opiniones sobre la condición actual del volcán de Colima. Y bueno, eso más, por ejemplo, entre las sorpresas de ese año, tenemos una aldea japonesa, la aldea Otaku, que va a hospedar un espacio dedicado a gamers, a cosplay y a ese tipo de actividades. Tenemos un festival que llamamos Fusion, que es un maridaje quizás atrevido entre cerveza artesanal y exposiciones de artistas. Tendremos un espacio para un artista y justo al otro lado un espacio de alguna cerveza artesanal de México. Y bueno, tenemos también, aparte de eso, muchas más cosas. Nuestras tres áreas gastronómicas, de los que por eso invitamos al presidente de la Calidad, que es de gran apoyo en eso. Y luego tenemos un área de comida más dirigida a los jóvenes, donde vemos el foro Juárez, con principalmente Food Prank. También tenemos exposiciones artesanales de artesanos de Colima, de artesanos que vienen de otras partes del país. Tenemos un volcán de luces, un túnel de lava. La verdad es un evento, es difícil decirle todo. Bueno, me olvido, por ejemplo, de cosas tan importantes como el foro catedral, en la Catedral de Colima, que de por sí es muy bella. Tendremos un concierto de música clásica todos los días, con intérpretes que vienen de Moscú, de Grecia, y obviamente muchos de los intérpretes importantes que da Colima y México. Y también tenemos un foro, el foro Constitución, que es dedicado a los libros, a las presentaciones de libros, a las charlas literarias. Y entiendo que por quien no conoce el Festival del Volcán, los medios de Colima ya lo conocen, y es quizás difícil cuantificar todos estos eventos. Sin embargo, sí sabemos por qué le pusimos el más grande. Es un festival joven, solo vamos a la tercera emisión, pero creo que en crecimiento, en la participación incluso de la gente, de los visitantes que han vivido, es un festival que se está rápidamente imputiendo. Bueno, eso para darle una descripción rápida, le doy aquí la palabra al maestro Sebastián. Muy buenos días. La verdad que dirán que qué hago aquí si soy de Chihuahua. No, soy casi de Colima, ¿no? Casi. Me ha tocado vivir la experiencia de ver la maravillosa evolución del Estado de Colima, y especialmente de su municipio, en todo lo que tiene que ver con cultura, con raíz cultural profunda. Yo empecé a ir a Colima exhibiendo hace ya muchos años, y la universidad era un ejemplo a nivel nacional. Y de ahí surgieron muchas cosas culturales, y me hicieron que yo empezara a trabajar en Colima, y a producir escultura en Colima. Colima es un Estado, y también una ciudad, que tiene más cantidad de esculturas que mi Estado natal, de esculturas de Sebastián. Entonces, imagínense la proporción del Estado, y la proporción de mi Estado natal, que es Chihuahua. Pues nada tiene que ver. Entonces, en Colima se concentra una raíz profunda de apoyar la cultura, de promoverla. Y he vivido este festival, los tres festivales, ahora el que viene, los he vivido muy de cerca. Bueno, he sido galardonado con mucho... Pues es un honor para mí que me hayan dado ese galardón de la ciudad de Colima. Y decirles que en este momento, con el presidente municipal, le ha tocado un superauge cultural a Colima, con este festival. He visto cómo se vuelve un festival no solamente nacional, o no solamente estatal, sino nacional e internacional. Han estado artistas de talla nacional, de los grandes maestros, como Aceves Navarro, que también fue galardonado. Y la verdad es, para mí, un extraordinario placer poder participar y apoyar este festival. Porque es gratuito, porque es nacional y también internacional. Muchas gracias por invitarme al festival y lo apoyo con todo lo que pueda dentro de mi pequeño grano de arena con la Fundación Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, abrimos la oportunidad a que se hagan algunas preguntas. Ah, va después esto. A continuación vamos a ver un video con el cartel del foro principal de lo que nos traerá el Festival Internacional del Volcán Estreaga. Festival Internacional del Volcán ¿Estás listo? Por tu amor Mi sol amante sí me herirá Mi sol al ring con la pasión Un volcán en ilusión Y después ¡Adiós! 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 Mi capricho es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media Ni me banque ¡Adiós! Fuerza 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 Cuidado Fuerza 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué cartel, ¿no? Además de toda la oferta de cultura, gastronomía, deportes, exposiciones, arte urbano. Si gustan hacer preguntas, aprovechen por favor a nuestros grandes, grandes amigos invitados que nos acompañan este día. Bueno, también hay dos conciertos al día del Jardín Núñez, el programa de memoria no me lo sé, pero estará Banda del Mexicano, estará los grupos que la Revolución de Villano Zapata, los Terrícolas, estarán los Caretes de Linares, los Caminantes, ese tipo de grupos que están otra vez. Y antes de ellos, todos los días teníamos otro concierto de un grupo de la región de Colima, también destacado, que abrirá ese foro y después seguirá el grupo estelar. Relativamente, en línea de la administración de la Comisión de Vecina, al frente del Ayuntamiento de Colima, siento un precedente muy importante y que se dio alguna, es una victima bastante presidencial, este tipo de resultados internacionales. ¿Habrá la manera de discapacitarlo, de dar una base sólida en una sesión que te ayudo a componerlo para que esto no se termine, independientemente de qué color sea? Sí, desde luego que nosotros aspiramos a que este festival se vaya consolidando con el tiempo, que vaya creciendo en sus alcances, en su trascendencia, hasta convertirse no nada más en el festival gratuito más importante que tenemos en el país, sino en uno de los más ricos en todos los sentidos. Yo espero que en los próximos meses podamos encontrar alguna forma jurídica para darle continuidad del festival, más que de la administración o de un gobierno en turno, me parece que tiene que ser asumido como de la gente, y bueno, pues yo espero que sí pueda tener continuidad a futuro. Una parte muy importante que ha hecho posible la realización de este festival es la participación de los recursos de la iniciativa privada. La mayor parte hoy ya del dinero que soporta la organización de este evento proviene de fondos privados, así es que yo estoy seguro de que encontraremos la manera de poderlo ir consolidando en este sentido, y también, pues, también aspiro a que las futuras administraciones también hagan una apuesta por la cultura y sigan respaldando que se realice. ¿Podría apuntar un poco más acerca del programa académico y de este cuento que tienen los especialistas en el programa local? Sí, mira, tenemos, bueno, un anuncio que ya dimos que es algo relevante, que el apreciar a Ángel Hidalgo este año se lo vamos a dar al cineasta mexicano Felipe Casals, y bueno, eso y en esos días que el cine mexicano tiene momentos así de fama, creo que todavía más fuimos atinados, y bueno, tendremos un ciclo de cine de Felipe Casals, y él va a dar una conferencia en el archivo, en el foro archivo del festival, tendremos lo que son los colobios internacionales sobre el volcán de Colima, que duran tres días con muchísimos invitados de muchas partes del país, haciendo el archivo, y tendremos también conferencias relacionadas con la ciudad invitada de ese año, que, bueno, todavía no lo anunciamos porque no está el 100% oficial, pero en vía informal puedo decir que casi seguramente la ciudad de Arequipa, Perú, así que probablemente vendrá el secretario de Cultura del gobierno de Perú, y dará una conferencia, y al mismo tiempo probablemente el alcalde, así que tendremos también conferencias de ellos. Por lo pronto, seguramente de alguna otra persona que vendrá de Perú, que vamos a, quizás algún escritor importante, todavía no está al 100% definida esa parte, pero seguramente estará al nivel de todo lo demás. ¿Alguien más, amigos? ¿Cómo les parece si pasamos al frente para hacer las imágenes? ¿Cómo les parece si pasamos al frente para hacer las imágenes? ¿Qué tal, amigos de Archivo Digital? Acaba de terminar la conferencia que presidió el Presidente Municipal de Colima, el Maestro en Ciencias Héctor Insúa García, aquí en el Distrito Federal, en donde dio a conocer la cartelera de lo que se va a presenciar en el Festival del Volcán. Tenemos, por ejemplo, a Lupita D'Alessio, a Diego, el Cígala, Jarabe de Palo, Alex Inter, el Bronco, Enjambre, Río Roma, entre algunos otros muy reconocidos. Y, pues vaya que las personas ya estaban a la expectativa de saberlo, pues en este momento ya acaba de darse a conocer y, sobre todo, agradecer a todos los patrocinadores que dieron la oportunidad de que esta transmisión en vivo se hiciera realidad. Por ejemplo, si usted, en este periodo de Semana Santa, quisiera ir a comer algunos mariscos, pues con gusto lo invitamos a Tecraf, en el municipio de Tecomán. O de igual manera, si se le antoja un sushi, está Sushi & Shushi, en Pablo Silva, en Villa de Álvarez, Red Travel, Hoteles con Encanto, El Costillazo, Express y El Pechugón, Rostrisería. Agradecerles, amigos de Archivo Digital, y vamos a ver si podemos entrevistar al presidente municipal de Colima, el licenciado Héctor García, y en un momento estaremos en vivo. Gracias. 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 Gracias.